Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. A los tiranos, a los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano. Como priista, como opositor, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado, han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente. Un rotundo no. No tengo nada que ocultar. Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país. De Morena, lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio. El peor sexenio en la historia de México. Estoy dispuesto a todo. Ténganlo claro. No se equivoquen con el PRI. Hasta dar mi vida por defender a México y a los mexicanos. Y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura.